Hace dos meses que no recibo la mercadería. ¿Por qué? Porque ellos me llegaron, la última vez que me trajeron, ya me trajeron una nota especificándome que yo tengo que ir yo a buscar la mercadería del centro que está en un depósito. Cuando yo les expliqué que no, imposible. Así que hace dos meses que no tengo mercadería de gobierno. Sí, 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 sí. ¿Te dieron las razones de por qué sacaban el transporte? Sí, dice que están haciendo recorte porque con la reunión que tuvimos con el ministro fue esa la declaración de él, el pedido a todos los comedores que entendamos la situación de ellos, que hay que hacer recorte porque no llegan, no sé, para ellos no llegan, para pagar el transporte para que a nosotros no llegue la mercadería. De hecho hay comedores que dijeron, bueno, vamos a pagar remí, taxi, ir a buscar. Yo no, primero que no tengo y segundo que no lo haría porque no me corresponde hacerlo. Yo pido que esto se revierta porque la verdad, gobierno, yo no sé si el gobernador está enterado de esto, pero la gente que tiene trabajando, alguien tiene que tener una posibilidad o... De distribuirlo. De decir, ¿sabéis qué? A esos comedores. Yo estoy lejísimo, yo tengo, ustedes saben, pasan el aeropuerto y estoy en la última. Entonces no puedo, ¿no? Y se me hace muy difícil. Y estás, bueno, hoy lidiando, arreglándote como puedas para poder cocinar, porque en este barrio vos cuántas viandas das? Y bueno, yo estaba con 100, 130, depende. Todo ya venía medio bajón el tema de mercadería porque me achicaron encima, la verdura me trajeron menos, la mercadería me bajaron un montón y era muy poco. Así que ya venía bajando, pero ahora ya me quedé sin nada. Porque ahora sí que no tengo, no te puedo decir, hice anoche, hice 40 viandas y no tenía más comida. Así que imagínate. ¿Y la gente qué hacía? Y la gente vinieron con su tupper, pero así se fueron. Y yo tengo gente que están en las planillas, que vienen gente que sí necesitan de verdad. ¿Qué te piden? ¿Que vos hagas relevamiento en el territorio de la gente que viene acá? Exactamente, me piden relevamiento que yo salga y vaya a las casas y haga llenar la planilla. A mí no me corresponde hacer esto. Que sos de asistente social al final. A mí lo que me corresponde es pedir lo que yo necesito. Yo doy la cena y doy merienda. ¿La merienda? Ahora es todos los días. Ahora yo el 18 hice locro, compré leche, compré harina. Viste, ayer llegó una señora con una bolsa de harina que me donó para que la leche tome los niños a la tarde. Pero ya la comida, vos ves, no tengo para cocinar. No tengo. El tema mío es esto, que yo me da bronca permitir que otra vez la gente de Río Grande ayudándome, cuando hace seis años que me vienen ayudando y ahora el gobierno me dice, no, no, pará. La obligación es de gobierno que él se ocupe, que mande a su gente y que... Además, además, Felisa, para funcionarios y no se recorta por ahí, recortan el viático en los comedores. Escúchame, se aumentaron todos los sueldos y yo lo único que estoy pidiendo es que me traigan la mercadería para cocinar para esa gente que necesitan. Pero, ¿sabe qué? Conmigo se equivocaron porque yo primero que no soy política, ni lo voy a hacer. Entonces, yo si ellos están buscando de ese lado, venía a ponerme un cartelito y bueno, ahí sí te vamos a llevar la mercadería, se equivocaron porque no lo voy a permitir. Necesito que se ocupen y que se hagan cargo de lo que se tienen que hacer cargo. Gracias.